En Chile cobra nuevas dimensiones la polémica por los retiros de los fondos de pensiones. Varios parlamentarios denuncian presión por parte de Estados Unidos en contra del nuevo proyecto, mientras la iniciativa se debate en el Congreso. Sucede después de que el gremio de aseguradoras estadounidenses hiciera un llamado a Joe Biden para que intervenga y rechace el proyecto chileno. Algunos congresistas se manifestaron en contra de la misiva, aseverando que Chile no es vasallo de Estados Unidos y denunciando un atentado contra la soberanía del país. Una renta vitalicia es un pago mensual que una compañía de seguros le entrega al contratante durante toda la vida. Esto representa cierto riesgo para las empresas, ya que la renta no depende de la cantidad de los años de vida de una persona. Mientras las aseguradoras estadounidenses afirman que la iniciativa socavaría la situación financiera de los chilenos, los ciudadanos buscan garantías para que sea aprobada en el Congreso, ya que fomentaría su bienestar. El periodista Guillermo Saavedra opina que la solución de estas discrepancias dependerá del resultado en las próximas elecciones presidenciales. Indudablemente que las aseguradoras se dan cuenta y saben que no les queda otra alternativa, una de dos, o cambian el sistema en donde hay una, como se dice, una distribución más equitable y se llegaría a un acuerdo. En caso contrario, bueno, ya la juventud chilena ya no quiere vivir más en miseria. La juventud chilena busca un estudio como era antes, gratis, con Salvador Allende. Buscan tener acceso a las universidades, trabajo, tener un trabajo para vivir, no tener dos trabajos para subsistir. Entonces, depende mucho de la situación hoy día de cómo se va a determinar esta nueva elección.